El pejelagarto es uno de los peces más agresivos de la naturaleza. Habita en ríos de Veracruz y ríos que se encuentran en Brasil, Colombia. Es un pez que parece lagarto, por eso de ahí su nombre, el pejelagarto. Aquí lo tenemos en una pequeña pejera de 600 litros, mide aproximadamente 30 centímetros de longitud. Y veremos cómo atrapa a su víctima, a los charales, que andan nadando por ahí cerca de él. Ellos no miden el peligro, ya que son charales criados en acuarios, por lo que andan muy cerca de él, sin saber que serán devorados. El pejelagarto tiene una dentadura similar a la de un cocodrilo, la de un caimán, con la cual puede destrozar a su víctima. Al igual que ellos, también suele tragarse su alimento entero. Ahí está. Vemos cómo atrapó a su víctima. Solamente la tiene atrapada de los hícolos, pero ahorita, con una velocidad increíble, la devorará. Acomoda a su víctima muy rápido y se la traga entera. El pejelagarto. Wolverine 3X, llevándoles las maravillas de la naturaleza aquí, en una pecera, hecha por mí. Y bueno, pues, en el simple hecho de que te diga que soy el Wolverine 3X, tú no tengo estos tiempos carnicadas, pero si quieres lo voy a hacer. ¡Chupa, voy a hacer este! Sí. Más de 50 charales, que en dos días el pejelagarto se va a comer. Pequeño documental. Los veré para la próxima. Ah, y si viajas a río Amazonas, ríos de Colombia, ríos del Perú, pues ten cuidado. El pejelagarto. El pejelagarto te está esperando.